Hola que tal, bienvenidos a mi canal, ¿cómo estáis? Soy María y estoy encantada de estar un domingo más con vosotros Ha venido mi amiga Cristina de Madrid porque hemos tenido un concierto este fin de semana y hemos aprovechado para grabar un vídeo muy especial y es que cada uno de nosotras va a buscar el libro perfecto para la otra Ya hemos llegado a la librería del Corte Inglés Vamos a explicar exactamente qué vamos a hacer, Cristina La idea es muy sencilla, Cristina va a buscar un libro que crea que me puede gustar a mí y yo voy a buscar un libro que crea que le puede gustar a Cristina Eso es ¿Vale? Vale ¿Está entendido? En realidad vamos a buscar dos libros cada uno porque hemos pensado que para que el vídeo sea un poquito más dinámico y tenga un poco más de contenido pues en vez de un libro van a ser dos ¿Vale? Cris, ¿estás preparada para el reto? Esto va a ser un desastre ¿Va a ser un desastre? Sí, porque vamos a ponerlos en antecedentes Cristina me regaló... Últimamente Cristina no me regala muchos libros porque... Voy a culpar toda la vida, toda la vida Porque Cristina me regaló un libro hace muchísimos años que se llamaba La emperatriz de los etéreos de Laura Gallego que si lo encuentro por aquí os lo enseño porque fracaso absoluto y el libro no solo no me gustó sino que además es que vamos, fue un trauma libre No me gustó, nada, lo siento mucho por los que adoréis la literatura de Laura Gallego pero no en mi caso Nosotras empezamos con la búsqueda y aquí la tenéis a cámara rápida Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Estoy cazado Yo cojo los más godos Ya tenemos nuestros libros elegidos Vamos a enseñaros toda la selección de libros que hemos hecho las dos, ¿vale? Es decir, todo el grupo de libros que ha elegido Cristina y todo el grupo de libros que he elegido yo Y después vamos a decir qué dos libros ha elegido ella para mí y qué dos libros he elegido yo para ella decir los definitivos, los que queremos que la otra lea A ver Venga Yo me santiguo por si acaso Empieza tú Cristina Empiezo? Venga, ya está empezado a ver qué ha elegido Yo tengo todos estos, ¿vale? Este es un poco gordo pero no pasa nada Tengo cinco libros Y al final Cinco libros Cinco libros, sí Y son un poco variados Pero al final he cogido Este, que es El silencio de la ciudad blanca Que es el primero de la trilogía que ha sacado Eva García Sain ¿Vale? Y yo creo que está muy bien Porque es un poco de novela policíaca centrada en Vitoria Y te cuenta la historia de un señor que le meten en la cárcel por unos asesinatos Pero cuando le toca salir de la cárcel empiezan a aparecer nuevos asesinatos del mismo estilo A los que se habían hecho cuando él entró Y entonces hay un policía con una subcomisaria que se va a encargar de investigar todo lo que pasa con los asesinatos Y se llama El silencio de la ciudad blanca Eso es Y luego para cambiar un poco de temática y un poco más like He cogido este, he encontrado una de las estanterías por ahí perdido Y se llama Con sabor a Irlanda Y yo creo que para tener un poco así de variedad y no siempre es lo mismo Creo que este va a molar Además tiene recetas al final porque es un poco de cocinillas Y a ella le viene muy bien Y luego de los que había cogido de lista es la segunda parte Que era la que yo me había fijado en la estantería La segunda parte del silencio de la ciudad blanca Es Los ritos del agua Que es en verdad el que yo me había fijado Lo que pasa es que he leído parte 2 y he buscado la parte 1 Y luego tengo La luz de la noche Que este es un poco ingenieril Aquí la menda Y trata de cómo intentaron patentar la luz Entre Thomas Edison y George Westinghouse Que eran los dos que estaban ahí luchando por la patente de la electricidad O sea que yo creo que la ha cogido más bien para ella Y luego este me ha llamado la atención Y pone La leyenda de las dos piratas Y trata de dos señoritas de buena familia Que se embarcan en un barco con un pirata Y te cuenta un poco la historia de lo que les pasa a ellas en el barco Y cómo empiezan, o sea, cómo dejan su vida de señoritas de época A pasar a ser piratas Y yo creo que este va a estar bien Ese me podría gustar Vale, ¿y tú crees que yo me voy a leer este? Y este sí Y yo creo que te va a gustar más este Porque tú eres más seria y te gustan más estas cosas Pero yo creo que este Aparte que tiene un guiño a Irlanda Yo creo que va a estar gracioso No sé, me ha llamado la atención y lo he cogido Además, como vienen las recetas, así cocinas un poco en casa El guiño a Irlanda lo voy a explicar porque ellos no lo saben El guiño a Irlanda porque nosotras dos nos conocimos cuando vivíamos en Irlanda Estuvimos viviendo en Irlanda ella dos años y yo uno Y nos conocimos allí Entonces pues hacemos muchas cosas en relación a Irlanda Y de hecho hace unos meses fuimos en un viaje de recuerdo Muy guay Este año hace 10 años que nos conocimos 10 años que estuvimos allí Un viaje remember Hicimos un viaje remember Eso es Bueno, eso ya terminado, a ver tú Después vamos a decir el veredicto Es decir, si yo realmente me lo leería Yo como María Díaz diría Venga, pues me lo compro O no Luego me los va a tirar a la cabeza Como el de las penas Y de los enteros Bueno, pues me toca a mí A ver Yo he elegido Para Cristina He elegido 6 libros ¿Vale? Después voy a decir con qué dos me quedo He elegido París para uno Este libro de Cojomoyes Que ya sabéis que es el escritor De yo antes de ti Y después de la segunda parte Que era yo después de ti Pues este libro Que yo creo que a Cristina Le podría gustar mucho Porque es una novela así romántica Fresquita Uno de los elegidos Muy bien El segundo es Parte de la felicidad Que traes También por lo mismo Porque creo que es un libro así Fresquito Que le podría gustar Y que me parece muy ligerito De leer Sobre todo para el verano Al final Cristina Suele leer cosas muy Muy rápidas Muy rápidas Sí, ella ha estudiado Ingeniería de Caminos Y durante la carrera Pues ya tenía Mucha densidad En sus estudios Como para meterse En la lectura Mi cerebro ya no maquina más Tiene que ser lectura Que yo pueda hacer así Y leer rapidito A lo mejor yo sí que me leo Cosas mucho más densas Pero pues a ella le gusta Como desconectar ¿No? Con la lectura desconectar No estar continuamente Pues eso Como el cerebro funcionando Sí Después también he elegido La evolución de Calpurnia States Vale Este libro Lo he elegido Porque en realidad Creo que me lo leería yo Pero No sé de qué va Es un libro que yo no había visto nunca Va de una chica Que está muy interesada En la ciencia Y pues sale un poco De todas las tareas Que se suponen Que tenía que hacer las chicas En la época en la que Están viendo todo el libro Pues cocinar Las labores de la casa Y tal Y se centra más en la ciencia Entonces este libro Yo creo que lo leería yo Y creo que lo leería Cristina Pero no ha sido uno De mis preseleccionados Porque también me parece Que es como un poco Más juvenil de la cuenta Puede ser No lo sé Entonces Lo había cogido de entrada Pero no ha sido uno De mis seleccionados También había escogido Laura llega al final del camino Con lo mismo que antes Porque es una literatura fresquita Es romántica Muy pensada para el verano Y yo creo que a ella Sí La literatura romántica Como que le llama A ella le llama mucho Esa es la gente Sí, me entretiene Me entretiene Después había preseleccionado También La isla de Alice Es más común Chile Ah, mira Este libro es que La protagonista Pues le está buscando Un poco de sentido Al accidente que ha hecho Que su marido se muera Y ella descubre Que su marido tenía Algunos secretos Y lo relaciona directamente Con una isla A la que ella viaja Para descubrir Que ha pasado con su marido Vale Entonces, este me parece Muy interesante Y también había preseleccionado La noche que no paró De llover Este libro No lo había visto nunca Yo tampoco Lo he visto en la balda Así como Es muy colorido Y llama mucho la atención Sí, llama mucho la atención De hecho, este libro Es uno de los que Yo creo Que se leería Aunque es más thriller Y aunque es un poco más denso Pues me da la sensación No lo he leído Pero me da la sensación De que es un poco más denso Es muy interesante Por lo que he leído En la sinopsis Detrás del libro Porque hace como Un flashback ¿No? Es un anciano Que de repente recibe Un sobre En el que pone El perdón No sabe ¿Qué significa eso? Abre el sobre Y descubre Que toda su vida Ha estado marcada Por unos acontecimientos Que ella realmente no conocía Entonces a partir De esa carta que encuentra Empieza a investigar más Sobre su vida Sobre lo que realmente Ha significado su paso Por este mundo No tiene mala pinta No tiene mala pinta No, yo también Y ahora Os voy a decir Cuáles han sido Mis elegidos Y aunque yo Si fuera la que se los tiene que leer Seguro que habría elegido La noche que no paró De llover Para Cristina He seleccionado París para uno Y parte de la felicidad Que traes Yo creo que estos dos libros Te los leerías Sería uno de los libros De verano para ellas Seguro Bueno, seguro Como mi punto de vista Y además creo que son muy rapiditos O sea que sería esa literatura Que después Cristina diría Mira, pues muy bien Porque he empezado Y he terminado En dos días Eso es Fantástico Estupendo Vale, genial Apunto Apunto Apunta Apunta en la lista Venga Vale, he cogido Como os he dicho El sabor No, con sabor a Irlanda Vale Porque pienso que es una Un tipo de lectura Que ella no está muy enganchada a ello Pero bueno De vez en cuando viene bien Cambiar Sí Y yo creo que este es ligerito Y de los míos Y aparte viene con recetas Y yo lo he cogido por las recetas de atrás Para que se ponga a cocinar Porque piensa que no como Piensa que no como Eso es Entonces, pues bueno Un poco guiño a lo nuestro Y un poco lectura fresquita Y literita Así que este Vale Y luego el segundo Que es el que a mí me ha llamado más la atención Porque además está en los top ventas ahora Es el de El silencio de la ciudad blanca Que es una trilogía Y han sacado los dos primeros Perfecto Y es un poco novela negra De la policía Así que este Genial Este me lo voy a comprar yo también Cambio ¿Hace un capio? Muy bien Cristina ¿Te leerías los libros que he elegido para ti? Este sí Sabía yo Y este Es el muy filósofico No lo sé Tendría que darle una vuelta Pero lo más que busque también Si a mí todo lo que sea Leer algo que no sea muy ligerito Eso es Que no sea muy denso Me vale Así que yo creo que sí Que los dos valen Sí Bueno Y tú Verás tú Pues A ver Sientes sincera Este Me gusta mucho así la portada Es como Ay mira que Que mono ¿No? Que me recuerda mucho a Irlanda Pero me costaría mucho Empezar a leerlo Me costaría mucho Y la cara de Poker De Cristina Un plándete para todo Un emoticono Un emoticono Tapándote la cara Me costaría mucho Mucho empezar a leerlo La verdad Porque no es el tipo de libro Que yo estoy acostumbrada A las recetas Es que me dan exactamente igual Voy a seguir comiendo igual de mal Lo siento Pero es que no puedo Yo con la cocina no puedo Entonces Lo tendría en la cantería Y seguramente Me gustaría verlo Como diciendo Irlanda ¿No? Que bonito Pero no Y seguramente Me gustaría verlo Como diciendo Irlanda ¿No? Que bonito Pero este sí que me lo leería Este es muy de mi estilito Es que ese me he fijado yo también Y he dicho Este tiene que estar bien De hecho Si alguien Si alguno de vosotros Lo ha leído Y me lo queréis dejar en comentarios Me queréis dejar una reseña De todos los que hemos dicho En realidad De cualquiera de los libros Que hemos dicho Hay algunos que no los va a conocer Ni su padre Pero bueno Seguramente Pero bueno Sus libros también Y oye pues seguramente Si nosotros los leemos Hagamos una review Sobre Sobre esos libros Así que Si alguien ha leído este libro Y me deja unos comentarios Me vais a ayudar Porque seguramente Sea uno de los De los que tengan en cuenta Por las próximas letras Acertado seguro Este acertado Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias por haberlo visto Hasta el final Ha sido un vídeo muy complicado De grabar Porque bueno Pues ya escucháis Que tenemos hilo musical La gente buscando libros Como es normal Estamos en una librería Abierta al público Y hemos tenido pues Las complicaciones típicas De eso ¿No? Espero que os haya gustado Y que hayáis tomado buena nota De los libros Que hemos ido viendo Para elegir ¿No? De una de otra Luego cada uno Que elija el que más le guste Nosotros vamos a intentar Leer nuestras recomendaciones Las que yo le hice a Cristina Y las que Cristina Me ha hecho Incluso le puedo dar Una oportunidad Al libro de Irlanda Vale Así que cuando vayamos Leyendo su libro Os iremos haciendo review O iremos dejando en comentarios Algunas de nuestras percepciones O metiendo algunas puñitas En cada vídeo Para que vayáis sabiendo Cómo nos están pareciendo ¿Te parece bien? Me va a hacer estupendo Estupendo Pues nada más Espero que le deis a like Si os ha gustado Que os suscribáis Y nos vemos el domingo Que viene con un nuevo vídeo Y por supuesto Cristina Muchísimas gracias Para ver esta vez En este vídeo Muchísimas de nada Encantada de estar aquí Ya conocéis a mi amiga Cristina Y seguro que la veis Por algún vídeo más De aquí en adelante Muy bien Pues nada más Nos despedimos Adiós Hola ¿Y cuáles son? A mí te lo que sí Me has saltado tal vez Buenas, Martín Hola No os sentéis aquí Porque mira Perdón No, no te preocupes Es que esto no tiene nada de abajo Ah, vale, vale No tiene un estillo ni un pel Mira Vale, vale Es que estamos ocupados Cuando... Perdón No me ha sido de eso Y ya no me hayas tenido De calle Vale, vale Vale, vale Vale, gracias Vale, gracias No, claro Yo sinceramente me voy a dar igual Que me siento aquí a ver En esta plantilla ¿De pedirme de ti? Vale, vale Vale, vale Cuidado el pedido del puesto hasta aquí, vale Vale, vale Tampoco me están en punto A mi poco en la boca Sabía mi edad ¿Eh?